aquí. Vamos ahora. Mis amigos, 2,400 dólares se puede ir ahora en la llave de Room to Go. Sonia de Cabo Rojo Igualesca Dutuado. Voy primero con Sonia. Sonia, yo tengo cierto y falso. Si tú me contestas correctamente, tienes la oportunidad de coger una llave, la que tú quieras. La llave que abre está ahí. Está bien, mi amor. Sonia, ¿cierto o falso? El primer gobernador de Puerto Rico fue Luis A. Ferré. ¿Ese es cierto o falso? Falso. Y es falso porque fue Luis Muñoz Marín. Muy bien. Muy bien, vamos a coger la llave. Ok. Sonia, Igualesca, yo voy a sacar una llave para ayudarlas a las dos. La llave número 16. Esta llave, yo la voy a sacar porque esta llave no es. Ok. Ahora, Sonia, está en ti. ¿Qué número abre el cofre por los 2,400 dólares, Sonia? Ay, Dios mío, señor. Dime, Sonia. Está ahí la llave. La seis. ¿La seis? Sí. La seis. Vamos con las seis, señoras y señores. Ay, Dios mío. Ay, 2,400. Se van para Cabo Rojo. Gracias, Room to Go, Jadie. Eso es así. Vamos al 2,400 de Room to Go. Se lo lleva o no se lo lleva. Vamos a ver. Se va. Se va. ¿Sí o no? Ay. ¿Sí o no? Voy con mi amiga Gualesca. Gualesca, ¿cierto o falso? Gualesca, Héctor Lavó era conocido como el cantante de los cantantes. ¿Cierto o falso, Gualesca? ¿Cierto o falso, Gualesca? ¿Me puede repetir la pregunta? Sí. ¿Voy para hablar de mi mamá? Héctor Lavó era conocido como el cantante de los cantantes. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto. Y es cierto. Muy bien, Gualesca. Muy bien. Anda. Gualesca, la llave número dos. Esta llave yo la voy a sacar, Gualesca, porque esta llave no es. Ok. Gualesca, 2,400 dólares. Dime el número que abre el cofre, para que te lo lleves puntuado. Dime, Gualesca. ¿Cuál? ¿Cuál dijo? La dos. ¿Usted dijo la ocho? No. La dos. La dos, pero la dos no está. La dos la acabé de sacar y no es. La dos la acabé de sacar, Gualesca. Me voy con la ocho. La ocho. Ok. Vamos con la ocho. Ay, Dios mío, 2,400. Ay, ay, ay. 2,400 dólares. Ay, señor, 2,400. Se han puntuado. Sí o no. Y, sí o no. Y, sí o no. Y, sí o no. No. Ay, no. Sonia, voy contigo, mi amor. Olvidémoslo de lo cierto y falso. Te voy a dar la última oportunidad. La llave número 4. Esta llave yo la voy a sacar, Sonia, porque esta llave no es. Jamás. Ahora, mira el panel y la llave que abre el cofre por los 2,400 está ahí. ¿Cuál es, Sonia? Yo la veo. La 18. 18. Ay, 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 ay. Voy con la 18. Voy con la 18. Vamos pa. Ahora fue. Ready el confeti. Ay. Ready el confeti. Confeti, ¿estás ready? Ready el confeti. El confeti. ¿Se va o no se va? ¿Sí o no? ¡No! ¡No! Uwalesca, última oportunidad, mi amor. ¿En dónde está la llave que abre el cofre por los 2,400 dólares, Uwalesca? Dime un número. La 11. La 11. Ay, 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 ay. Ay. Ay, señor. Ay, señor. Pendiente el confeti. ¿Se va o no se va? Confeti. Ready. Son 2,400 dólares. Ay, Dios mío. ¿Qué pasó? ¿Se va o no se va? ¿La 11? Sí, la 11. Me tiene nervioso, Ale. Me tiene nervioso. Ale, no me digas. Uwalesca. Stop, maestro. Uwalesca. ¿Me escuchas, Uwalesca? Sí, me escucho. Te voy a comprar esta llave por 100 dólares y lo dejamos ahí. ¿En cuánto tú dijiste? 100, porque si no abre, pierde todo, pero yo le voy a comprar la llave número 11 por 100 dólares. Son buenos. ¿Sí o no, Uwalesca? Son buenos, Uwalesca. ¿No? Son buenos, Uwalesca. Piénsalo. 100 pesitos, 100 pesitos. Son buenos. 100 versus 2,400. Son buenos. Ok. Vamos allá. ¿Sí o no? Ay. ¿Se va a puntuado? Me dijo que no. ¿Me dijo que no? ¿Y? Sí o no. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Y? ¿Y? Era la que yo pensaba, Alex. Era la que tú pensabas. La que yo pensaba. Yo creía que era esa misma. Era la nueve. Mañana hay 2,600. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Telefónica o por vía Zoom a Jay Willer. ¿Jay? Dímelo. Dímelo, dímelo, dímelo. Dímelo lo que está pasando. ¿Tapi? ¿Todo bien? Todo bien. Gracias a Dios. Contento y súper feliz con todas estas bendiciones. Y súper ansioso por todos los proyectos que tengo en camino. Jay Willer, tienes un tema nuevo. ¿Cómo se llama, Manu? Tengo, en realidad, tengo un álbum completo nuevo que se llama Platónicos. Pero el tema favorito de Puerto Rico creo que hasta ahora es La Curiosidad con My Towers y Fuiste Tú, que es mi sencillo del disco. El disco ahora mismo está rompiendo. Estuvo número uno en iTunes. Estoy súper contento, súper contento. Jay, voy a apagar la música acá para que me cantes un cantito. Para que me cantes un cantito. ¿Está bien, Pa? Cántame un cantito. Ah, yo estoy un poquito ronco, pero te puedo tratar. Vamos para encima. De hecho, si tú cantas como el diantre, dale. Tú sí que canta, dale. ¿Cuál canción tú quieres que cante? ¿Cuál tú quieres? Esa de la que me hablaste es ahora, el tema. Una noche más. ¿Cómo? Una noche más. Una noche más. ¿Cuál es esa? ¿Cuál? Que Natalia dice que una noche... Ah, parece que ella quiere. Que Natalia dice que te cante... Ah, o ella es la que... La modelo quiere que te cante una noche más. Suave, suave, suave. No sé. Mira. Jay, cántame la que tú quieras ahí, tranquilo. La de Maitawe. La que yo quiera. La de Maitawe, le dice el corito. La curiosidad me mata y no aguanto. Ya te quiero tener. Solo dime cuándo. Ya está. Muy bien. Un cantito nada más. Y de todas las canciones tuyas, ¿cuál es la favorita, Jay? Mira, de mi álbum ahora mismo, esa es la favorita mía. La curiosidad y fuiste tú. Esas son mis dos favoritas de mi álbum. Creo que ambas son bien diferentes y me retaron como artista porque tenía que cantar y darle bien duro. Como siempre hago, pero en realidad me retaron porque es un flow diferente. Yo vengo de la música bien romántica y bien corta vena. Y pues esa es un poquito más colorida y más bailable. Se me hizo un poco complicado. Mira, Jay, te estoy mirando desde acá. Acuérdate de esto siempre. Veo en tu cara humildad y sencillez. Sigue así siempre, pa. ¿Está bien? Amén, amén, amén. Nunca cambia, hermano. Amén, señor. ¿Está bien? En nombre del señor. Yo estoy luchando mucho para que papá Dios siempre me mantenga así y los pies en la tierra. Y pues mi familia me enseñó mucho a ser humilde y pues siempre que yo pueda voy a proyectar eso. Jay, con los pies en la tierra siempre, pa. Te felicito, hermano. Dale. Amén, amén. Jay, yo tengo una llamada. Yo te llamamos porque yo tengo una llamada que es la llamada loca, ¿verdad? Entonces, estamos llamando a los 787 de Puerto Rico y a los 939, así a lo loco, con unos números locos. Entonces, yo necesito que tú me des un número del 0 al 9, el que tú quieras. Un número del 0 al 9, 1. Dame uno. Wow. ¿Del 0 al 9? Sí, un numerito. 9. Ok. Entonces, acá el productor lo va a poner en cual... Puede ser al principio, al final, en el medio. Y ahora, todo el mundo le va a poner un número loco ahí. Mira, ahí está. Ahí va. Ahí está, subele ahí. Ahí va. Ahí está. Ahí está. Y son mil dólares que se pueden llevar ahora mismo. Puerto Rico gana, señores y señores. Mil dólares. Ahí está. Mientras, pues, puedes buscar a Jay Wheeler en todas las plataformas digitales, en YouTube. Dale, subele, que por ahí viene el paraíso. Dale, hija. Rila, rila. Dale. Vamos a llamar. No te ajores, no te ajores. Mira, Jay, deja estar mirando a la modelo que está ponchado, ¿sabes? No, no, este, yo estoy mirando para el techo. Ah, eso es. Te vi, papá, te vi. Perfecto. Ok. 787. Ajá. Todos los 787 de Puerto Rico preparados. A ver si Jay Wheeler trae suerte. Jay, si yo le digo a la persona, si te quedas en casa, él me dice, Puerto Rico gana, le vamos a dar mil pesos. ¿Está bien? Sí. Ok. Ok. Vamos a ver si yo. Ajá. Ok. Todo el mundo callado. Jay Wheeler, callado. Todo el mundo callado. Todo el mundo callado. Ok. Vamos con los 939. Con los 939. Ahora fue los 939. Mil dólares, señor y señores. Puerto Rico gana. Vamos a tratar. Señor, enganche. Son buenos. Mil dólares. Déjame intentarlo de atrás para adelante. Espérate. Ahora sí. De atrás para adelante da resultado. Siempre. Sí. Qué nervioso. Vamos a ver. Ahí está. Ahí está. Creo que sí. No. No pudo ser. Jay, gracias por haber estado con nosotros y te quiero invitar para que esté con nosotros próximamente en vivo aquí y nos cante. ¿Está bien? Puede ser. Tengo ahora mismo un video, pero claro, estamos activos. Estamos activos. Seguro que sí. Gracias. Gracias, Jay Wheeler. Adolfo. Estos mil pesos se tienen que ir. Si me da a ver ahorita, yo quiero hacer otra llamada. Pero mientras tanto, vamos a una pausa. Venimos rápido. No se vaya nadie. Que vamos a jugar con finito ya mismo. Vamos allá.